Los encuentros de primera y segunda andaluza están programados para la mañana del domingo. La agrupación deportiva Mosqueo, que llega de perder 4-1 ante la Unión Deportiva Morón, jugará a las 11 y media de la mañana en el municipal Marismas, donde recibirá a la peña deportiva Rociera. Son dos rivales muy igualados. Los palaciegos ocupan la octava posición con cuatro puntos, mientras que los nazarenos son quintos, con dos puntos más, un total de seis. Por su parte, la Liera Balompié se desplazará el domingo hasta Dos Hermanas. Allí se enfrentará a la motilla a las 11 de la mañana. Los verdiblancos llegan a esta cita tras un empate en casa frente al Palomares, por lo que Sumar se antoja vital para seguir en la zona alta de la clasificación. De hecho, su rival de esta semana, a priori, parece asequible para lograr una victoria a domicilio.